Bueno, el último video entonces es para subir los videos que grabamos delante, o lo que los queramos, perdón, es subirlos a Youtube Primero tienes que tener identificado a donde va a estar guardado su video Ya yo los tengo aquí en mis videos, ustedes tienen que seleccionar a donde quieran tenerlos, eso tiene que estar claro Luego abre mi buscador Youtube, y acá en la esquina superior aparece Acceder Acá tienen que tener presente si alguien más de su familia no tiene abierto una cuenta con Gmail, o usted mismo si ya lo tiene abierto Si no tiene abierto ninguna cuenta va a aparecer Acceder Si alguien lo tiene abierto va a aparecer un círculo, similar como el que está aquí arriba, y con el nombre de la persona Ahí ustedes tienen que apretar sobre el nombre de la persona, aquí va a aparecer el correo Y le pone cerrar sesión, porque si no va a subir el video en su canal de Youtube Y la idea es que cada uno lo suba de su respectivo canal de Youtube Yo nunca he abierto mi canal, así que lo voy a ir haciendo para que todos puedan mover Voy a apretar acceder Y voy a hacer la configuración completa Acá va a pedir correo electrónico Recuerden que debe ser email Nos sirve un correo, nos sirve un Hotmail Live, no, tiene que ser un email Y una vez que ya está escrito el correo, siguiente Engrasamos la contraseña Me equivoqué Bueno, acá se va a demorar un poco, pero como es la primera vez que yo configuro Engrasamos el correo electrónico Ya, por defecto recuerden que al tener un email Tienen acceso a muchas plataformas que tienen Así que si alguien no tiene un email, le aconsejo que lo abra Bueno, más valiente también lo vamos a utilizar En otras circunstancias que deben mover Así que... Y plataformas que vamos a utilizar en el colegio Ya... Bueno, acá ya estaba escuchando música Vamos a cerrar No quiero ordenar mi contraseña Ahí lo coloca, lo cierra Si no quiere que le abran su cosa Bueno, acá podemos ver el esquema Y ahora aparece una F Que sería de mi correo Entonces yo quiero... Subir un video En el canal del colegio yo siempre aprieto acá Donde dice crear aparece como una camarita Y un signo más en medio Acá Entonces yo voy a apretar ahí Y aprieto subir video Como yo nunca había subido en mi canal Y lo más probable es que alguno de ustedes tampoco Va a aparecer este la primera vez ¿Ya? Donde tiene que poner un nombre a su canal Y es configurarlo Pero esto solamente una vez Después aprieto subir video El proceso va a ser más rápido Aquí yo coloco una gracia Perdón, me equivoqué Era... Subir el video Comienzar Ya... Acá tengo que usar el nombre Yo voy a colocar... Mi nombre no... No voy a hacer nada Bueno, acá arriba van a ver que se está creando un nuevo canal Bueno, acá arriba van a ver que se está creando un nuevo canal No le voy a poner descripción Aquí le podemos colocar la descripción del canal y todo el asunto Así que voy a ir directo a... Bien, abajo apretando decía Set Up Letter Jajaja Aprete ahí y... Bueno, acá después van a aparecer todas las videos que usted vaya subiendo ¿Ya? Ahora aquí ya está abierta esta parte Tengo... Ningún suscriptor Acá va a aparecer la gente que se le suscriba Y voy a subir el último video Que sería este mismo Ya... O sea, voy a subir unos ejemplos en realidad Aprete acá donde está el signo más Con esta camarita Acá, me voy a estar moviendo la mano Al lado de la barra de buscador Acá Subí el video Aprete donde dije... Subí el video Y hay dos formas de subir el video Lo puede arrastrar o seleccionar Tal cual como lo hace en un correo electrónico O como lo hicimos el otro día en Dropbox Ya, mientras tanto voy a ver que video voy a subir Voy a repetir uno de estos que subí antes Que fueron... Cómo se descargaba y... Cómo se... Cómo se... Se usaba O cómo se creaban los videos Ya... Eh... Bueno, eso que cerré es para explorar y es como un pequeño tutorial Bueno, si lo quieren lo pueden ver Si no, lo cierro no Porque ya lo he usado Ahora Acá para subir un video Pueden apretar donde dice Seleccionar un video O perdón Un archivo Acá En la parte azul Y van a buscar como cuando uno sube un documento El correo electrónico O el Dropbox online O la otra opción es lo mismo Minimizo la ventana De buscador Abro la carpeta La minimizo donde tengo el video Lo selecciono Y lo arrastro sobre Eh... Acá sobre Sobre La página de Youtube ¿Ya? Yo lo voy a hacer de esta forma ahora Lo voy a arrastrar sobre Ya Ya Una vez que usted arrastró O subió de la otra forma el video Acá abajo aparece Onde hay subido 0% procesado El procesado es cuando se está subiendo el video a la nueva O a Youtube Al canal de Youtube Mientras se sube Y esperamos esto Acá usted le puede colocar un nombre Donde dice título Eh... No sé Este le puede poner Según su asignatura Y específicamente el aprendizaje que quiere mostrar Acá en la descripción Puede escribir Bueno Alguna reseña puntual O pegar algún link De alguna página Que quiera Que quiera vincular O algo semejante ¿Ya? Y aquí hay que esperar Solamente hay que esperar a que suba el video Acá abajo dice que llevamos un 95% Esto se demora según como sea su computador Y como sea su internet Ya queda poco Esto lo voy a ir pausando Esto lo voy a ir pausando Pero quiero hacerlo así Para que Todos veamos el proceso completo No importa que se demore un poco más Ya Cuando ya aparece la imagen es porque el video ya cargo Lo voy a escribir Aquí en la descripción lo voy a escribir Prueba Bien Ahí usted lo coloca Tiene bastante espacio para describir lo que usted quiera Voy a dejar el mismo título No lo voy a variar Este que está aquí arriba Este es importante que usted lo tenga claro Para que después lo pueda buscar en Youtube No se olvide Los puede ir registrando en un cuaderno Para usted tener claro cuáles son sus videos Una vez que ya subió Que escribió el nombre Si es que quiere Que adaptativo Le puse en la descripción Yo lo voy a borrar mejor Reto en el siguiente El trabajo va a decir Se completó el procesamiento Por si acaso En la esquina Inferior Siguiente Y acá le va a preguntar automáticamente Si el contenido está creado para niños O no está creado para niños Eso quiere decir que No incluye grosería Ni imágenes Ni imágenes Perturbadoras Voy a llamar que sí Y siguiente No está igual lo soltamos Si quiere agregar más contenido Pero en realidad esto no tiene mucha relevancia Siguiente otra vez Ya Ya está igual lo importante Acá hay tres formas de compartir El primero es guardar Y publicar Acá cualquier persona que busque Por ejemplo Por ejemplo Si usted puso un video en matemáticas No sé Y alguien pone matemáticas El buscador automáticamente Va a tomar su video Y lo va a poner en ese listado gigante Que aparecen de los videos de YouTube No tiene filtro Cualquiera le podría aparecer Como recomendación su video Si está en guardar o publicar Ya Perdón en público Acá Aquí uno selecciona En la segunda opción Es cuando usted Es cuando usted Que es lo que yo recomiendo Es Puede ser colocar el video Pero tiene que acordarse de su link Que es un link Lo que está aquí arriba Miren voy a marcar Eso que marca en celeste Aquí arriba Es un link Que cada página que usted ve en internet Tiene un link determinado Por lo tanto su video Va a venir uno Y En este caso Eso tiene que tenerlo claro O a privado O a privado Ya simplemente ahí O solamente la persona que usted le envió El video Lo va a poder ver Yo lo voy a usar en público Porque yo pretendo después Borrar este video Así que no Guardar Publico Y una vez que esté listo eso Publicar Pum Ya Y ahí está el video Lo coloco acá a cerrar Este es el vinculo del video O el link del video Esto lo quiero compartir A través de correo Le pone Copiar Vinculo O simplemente lo cierra Y ahí está listo Ahí ha subido Y lo puede buscar en YouTube Por el nombre que le puso Eso Le puso Le puso Y